Por más que venga contra mí, nada podrá separarme de ti, no Mis fuerzas vienen de ti Por más que en la vida lo intente, no logrará sacarte de mi mente Mi pensamiento eres tú, Dios tú eres mío y yo soy tuyo Y mientras viva yo siempre cantaré de tu amor, tu amor Dios tú eres mío y yo soy tuyo Y mientras viva yo siempre cantaré de tu amor, tu amor Y tu amor es lo que me domina, y tu amor es lo que me da vida Y en tu amor encontré la salida, Jesús Y tu amor es lo que me domina, y tu amor es lo que me da vida Y en tu amor encontré la salida, Jesús Y yo miro al cielo, mi alma confía No hay más condena, es que me domina Y yo miro al cielo, mi alma confía No hay más condena, es que me domina Dios tú eres mío y yo soy tuyo Y mientras viva yo siempre cantaré de tu amor, tu amor No, no, ni lo alto, ni lo profundo, ni aunque llegues al fin del mundo No me separan de ti No, 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 ni lo alto, ni lo profundo, ni aunque llegues al fin del mundo No me separan de ti Tu amor hoy fluye por todas mis penas Arreglate tú mi vida como un rompecabezas En tu fuente de agua viva recupero mis fuerzas Por eso te aseguro que no me detendré Y yo miro al cielo, mi alma confía No hay más condena, es que me domina Y yo miro al cielo, mi alma confía No hay más condena, es que me domina Dios tú eres mío y yo soy tuyo Y mientras viva yo siempre cantaré de tu amor Tu amor Dios tú eres mío y yo soy tuyo Y mientras viva yo siempre cantaré de tu amor Tu amor Ayala, tu siervo pa' Gabriel, Daimo el científico Controlando la nave Yeah, Altar Family Family, Family